La persona, su caso, su vida comenzó a sostenerse en una silla de ruedas por imprudencias, propias o ajenas, en la carretera. Y son historias que llegan. Lo ves en la tele y dices, bueno, está ahí en la tele, pero cuando ves cosas cara a cara es cuando lo ves más serio. Nosotros nos ven aquí a la orilla de la carretera y la gente sí toma conciencia. Lo sé por experiencia porque ya llevamos varios años haciendo esto y la gente sí que se lo toma con interés. Desde este lunes y hasta el domingo la DGT vigila las condiciones del vehículo porque un 6% de los coches accidentados incumple alguna de las normas de seguridad. A veces los testimonios en primera persona nos dicen más que ninguna campaña. Llevo 14 años desde el 2002, un accidente de tráfico, mi tema fue un poco imprudente, no llevaba cinturón de seguridad. Otra cosa que hay que tener en cuenta también. 33 años va a ser ahora en agosto. Y bueno, fue un accidente de fin de semana. Tenía 25 años, era jovencito, te vas de marcha, bebes, fumas algún canutillo que de vez en cuando también caía. Y cuando veníamos de vuelta para casa, pues tuvimos un accidente, el coche volcó, dimos varias vueltas de campana. Y es que hay una creciente preocupación por la antigüedad de los vehículos en España. Este año la edad media del Parque Móvil Español es de 14 años y hay una clara relación entre la antigüedad y la accidentalidad. El gobierno, los fallos más habituales suelen ser siempre los neumáticos. Solemos apurar, motivo también con la crisis, solemos apurar los neumáticos, que son el factor casi más importante de la seguridad del vehículo. Pues es el que nos mantiene en contacto con la calzada. Y tenemos que trabajar también en que la IDV no esté caducada, porque fijaros, el 4% de los vehículos sin estrados no llevaban la IDV como debían hacer, había caducado. Los integrantes de Aspaim no solo estarán en Toledo, también en Albacete y Cuenca, y en el conjunto de España, en 22 provincias. Su lema es muy revelador. No corras, no bebas, no cambies de ruedas. Cuando te vas de alta de aquí del Hospital de Parapléjico, la silla se te pone aquí en la cabeza, y estás todo el día pensando en la silla. Bueno, hoy tengo la suerte de que la silla está en el culo, la silla se fue ya hace muchos años de la cabeza. Porque todo puede superarse, pero hay desgracias que sí, está en nuestra mano vital.